El niño Dios ha nacido así Que repique el tambor, ahí templan las cuerdas moreno y que repique el tambor Los pastorcitos vienen y van, hay rumbo al portal de Belén Los pastorcitos vienen y van, hay rumbo al portal de Belén Le llevan una mantita y una sonaja también Le llevan una mantita y una sonaja también El niño Dios ha nacido así Ha nacido el niño Dios El niño Dios ha nacido así Ha nacido el niño Dios Tembla las cuerdas moreno y que repique el tambor Ahí templan las cuerdas moreno y que repique el tambor El niño Dios ha nacido así Ha nacido el niño Dios El niño Dios ha nacido así Ha nacido el niño Dios Tembla las cuerdas moreno y que repique el tambor Ahí templan las cuerdas moreno y que repique el tambor Allá donde va, compadre José, a ir para el pueblo, que yo me voy. Allá donde va, compadre José, a ir para el pueblo, que yo me voy. A llevar la buena nueva, que el niñito ya nació. A llevar la buena nueva, que el niñito ya nació. El niño Dios ha nacido así, ha nacido el niño Dios. El niño Dios ha nacido así, ha nacido el niño Dios. Tembla la puerta moreno y que repique el tambor. Por ahí tembla la puerta moreno y que repique el tambor. Saca la tambora, el tamborec, ahí saca la angara, porque el cajón. Saca la tambora, el tamborec, ahí saca la angara, porque el cajón. Al compadre las cajitas, las tablitas y el tambor. Al compadre las cajitas, las tablitas y el tambor. El niño Dios ha nacido así, ha nacido el niño Dios. El niño Dios ha nacido así, ha nacido el niño Dios. Tembla la puerta moreno y que repique el tambor. Hay tembla la puerta moreno y que repique el tambor. El niño Dios ha nacido así, ha nacido el niño Dios. El niño Dios ha nacido así, ha nacido el niño Dios. Tembla la puerta moreno y que repique el tambor. Hay tembla la puerta moreno y que repique el tambor. Ha nacido, sí. Ha nacido el niño, Dios. Ha nacido, sí. Ha nacido el niño, Dios.